¿Qué es la materia de solar? Es una solución para los vecinos, y ahora se me extiende a todos los lugares, que era la falta de energía y los cortes en la ciudad, que son terribles. Una situación obsoleta. Y no hay solución a cortos, ni a cortos. Y se nos asvecina un verano muy, muy problemático, donde vamos a sufrir consecuencia de la desinversión de muchos, muchos, muchos años, del color que sea. Y nosotros encontramos la energía renovable, los paneles solares, una solución que es un backup a la energía que nos da la EPE, en este caso la provincia de Santa Fe. El mundo va por ahí, es decir, renovable. Exactamente, el mundo, es decir, lo que el sol nos da en una hora y media, el mundo lo consume en un año. Una hora y media, que da energía, nosotros si la transformamos, podemos dar energía en un año al planeta. Bueno, eso es lo que más nos preocupó, por eso las comunidades energéticas que nosotros queremos armar, es para bajar costos. Es decir, no se paga IVA, no se paga el puesto interno. El vecino de China, a su casa. Esa es la opción que vamos a presentar el lunes. Y donde los costos van a ser muy favorables, muy favorables. Y aparte nos impedía el puesto país, no se podía comprar nada al exterior porque no se podía sacar un dólar. Bueno, esto se está abriendo y nosotros estamos entrando con esta solución al vecino residencial, fundamentalmente. También al parque industrial lo puede hacer en su forma. A ver, la filosofía es, pongan paneles solares, busquen energías renovables. Tenemos que el planeta está en problema. Bueno, somos nosotros los que tendremos que solucionarlo. Este lunes a las 19.30 en Sala Italia, todos los vecinos que le interese escuchar, participar o estén interesados en una energía renovable como backup a la EPE, es decir, a la energía que le da la EPE, pueden participar de esta reunión, no es para dirigentes, nada. El éxito, desde mi punto de vista, tiene cuatro etapas. El pensarlo, prepararlo, ejecutarlo y explotarlo. Nosotros estamos en la preparación. Esto es abierto, acá todos ganamos, nadie pierde. El tema más importante es que nadie pierde, todos ganan. Hasta si yo pongo paneles solares y le doy al vecino, cuando se corte la luz, ya todos ganamos. Y el Estado también tiene que ir al consumo de energías renovables para defender el futuro de nuestros nietos. No para el futuro nuestro, tuyo, sino para el de nuestros nietos. Ya estamos, estamos, es una forma de pensar distinta. Y es una educación que nos permite transformarnos como seres comunitarios que vivimos en una sociedad entre todos. No es individualista y personal. Hay una ley nacional, la 27.424, que obliga a las distribuidoras a colocar medidores de inversores, es decir, de ida y vuelta de la energía. Y eso es lo que está impulsando también que el Estado va a tener que utilizar esto. Bueno, con Daniel Escaleante, ayer, casualmente en una reunión que tuvimos para lo del lunes, si la cosa va, él va a poner energía renovable en la municipalidad como proyecto. Es decir, eso elimina muchos problemas que tenemos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.